Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo la parte 17 de la guía de niveles al 100% de Lego Marvel Super Heroes 2 en la que os enseñaré a completar los niveles en modo libre al 100% como siempre de una forma fácil, rápida y sencilla, sin complicaciones, como tiene que ser. Hoy os enseñaré a completar al 100% el nivel 17 del juego que se llama Aventura Arqueológica, recordad que para poder seguir los pasos que vais a ver en este vídeo es fundamental que hayáis completado previamente el modo historia del juego, ya que si no puede llegar un momento a lo largo del vídeo en el que no podáis continuar siguiendo mis pasos, quedáis avisados. Una vez dicho esto, como siempre, abramos el mapa, ya sea directamente con el botón back o pausando el juego y dándole a abrir mapa. Una vez hecho esto, pulsemos el botón superior derecho, seleccionemos niveles, en este caso desplacémonos hacia el nivel deseado, en esta ocasión será el nivel 17 que es el de Aventura Arqueológica. Aquí lo tenemos, lo seleccionamos, elegimos juego libre y comenzamos, como siempre elegimos el personaje con el que queramos comenzar, podéis elegir el que os dé la real gana que después dentro del nivel, como ya sabréis, podremos volver a elegir de nuevo. Así que elegimos el que sea y comenzamos, vamos allá. Pues muy bien chicos, ya estamos aquí al inicio del nivel, en la primera zona de un total de dos en las que está repartido. En esta primera zona podremos conseguir fácilmente 7 minikits, una ficha de personaje y un Stanley en peligro. Para empezar, para conseguir el primero de los minikits, deberemos destruir 3 de estos ataúdes. Con un personaje fuerte agarraremos las asas verdes, personajes como por ejemplo el señor... Dios mío, ahora no voy a decir el nombre. Disculpadme un momento, que me ocupo primero del escorpión, lo dicho. Rompemos la etapa... Drax, perdón. Rompemos la etapa del ataúd y derrotamos al escorpión. Esto tendremos que hacerlo 3 veces para conseguir el minikit. Os enseñaré dónde están los restantes a continuación. Pero antes de eso, vais a ver que aquí justamente al inicio hay una piedra sospechosa, vais a golpearla y tras ella vamos a descubrir un conducto de ventilación. Pues bien, vamos a atravesarlo con Miss Marvel o cualquier otro personaje que pueda hacerlo. En este caso, recomiendo a Miss Marvel. Nos ponemos frente al conducto de ventilación, pulsamos el botón B y llegaremos a esta nueva zona. Nada más comenzar, vamos a cambiar de nuevo de personaje. Y nos vamos a poner a Rayo Negro o cualquier otro que pueda usar los ultrasonidos para destruir cristal. En este caso, Rayo Negro, nos ponemos frente de esta zona, frente a este cristalito, mantenemos pulsado el botón B. Lo soltamos. Rompemos el primero y aquí rompemos el siguiente. Cuidado porque en esa zona que hay agujeritos salen pinchos. Así que si no queréis acabar como un pincho moruno, tenéis sumo cuidadito. Lo mismo, chicos, mantenemos pulsado el botón B y cuando esté cargado el grito, soltamos. Si apuntamos a la dirección del cristal, mejor. Bueno, chicos, lo he dicho. Ahí está. Vamos a reconstruirlo para poder conseguir el minikit. En cuestión, básicamente, en esta zona vamos a encontrar bastantes cositas. Tres minikits, una pista de personaje y yo no estoy en peligro. En esta zona interior me refiero. Bien, una vez hecho esto, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponernos de nuevo a Miss Marvel. Vamos a activar aquí el dispositivo. Nos ponemos en frente de él. Vale, disculpad. Claro, claro, claro. Tenemos que ponernos Iron Man. Bueno, o cualquier otro que pueda manejar los terminales. Lo que pasa es que después tenemos que usar a Miss Marvel y por eso yo me he confundido. Bueno, Iron Man, chicos. Tenemos que llevar la bolita hasta el cuadrado rojo, ¿vale? Del verde al rojo. Con un poquito de paciencia se hace. Es bastante fácil el minijuego. Tenéis que tener simplemente un poquito de tacto. Y ya está. Simple y llanamente. Vamos a seguir el laberinto. A ver si no me lío yo demasiado. Que en principio no debería porque digamos que no es un laberinto demasiado complicado. Pero bueno, a veces uno se puede liar un poquito. Venga, vamos a dejar caer la pelotita. Seguimos. Y como os he comentado después, tras poner la pelotita en el rojo, tendremos que ponernos un personaje que pueda hacerse pequeño. Yo recomiendo a Miss Marvel, que es el que todos conocéis seguramente. Así que lo dicho. Miss Marvel, chica abeja... Bueno, cualquiera de estos nos sirve, ¿vale? No pasa nada si tocamos la ficha porque no se puede pillar. Tenemos que pillarla con un... Con un personaje, básicamente. Y al hacer esto ya veréis lo que ocurre. Vale, se baja esto y... Nos va a dejar ahí. ¿Veis? Se abre la puertecita. Y ahora sí que sí, es cuando tenemos que ponernos a Miss Marvel. Nos ponemos a Miss Marvel, pulsamos el botón B de una vez y nos hacemos chiquitita. Nos meteríamos por aquí, por la trampilla, ¿veis? Con cuidadito, ahí está. Y simplemente seguimos el mismo recorrido que hemos seguido con la pelota, prácticamente. Para poder conseguir así la ficha de personaje. Ahí la tenemos. Perfecto. Pues bueno, ahora ya podemos volver por donde hemos venido. El caminito es bastante fácil. Por poquita memoria que tengáis, como yo. Seguro que sabéis perfectamente del problema. Entonces, ahora vamos a cambiar de personaje de nuevo. Nos vamos a poner alguno que aguante la radiación o los productos químicos estos que hay por aquí. Como por ejemplo, Hulk. Vais a romper para empezar esta extraña figura que hay aquí. Y acto seguido, con la propia Hulk, os ponéis dentro de la pared y pulsáis el botón X. Y ahí tenéis el siguiente minikit. Se deja las cosas en lugares súper claros. Perfecto. Vamos a cambiar de nuevo de personaje. Nos vamos a poner al Doctor Extraño. O cualquier otro que pueda manejar el tiempo. No sé si hay otro en este caso. Bueno, Khan también podrá, obviamente. Pero en este caso, el Doctor Extraño. Para no complicarnos la vida en exceso. ¿Veis que aquí nos dejan hacer algo? Vamos a mantener pulsado el botón B. Y vamos a girar el joystick. A ver si me acuerdo yo. En sentido de las agujas del reloj. Es decir, hacia la derecha. Vamos a ver. No sé si es que tengo que seguir girando o me he equivocado de lado. Vale, un segundo. No, me da mi que ir hacia la izquierda, chicos. Disculpadme. En sentido contrario a las agujas del reloj. Siento haberme confundido. Pero, obviamente, hace ya unos días que preparé esto. Y no es fácil. Ahora, chicos. Ahora sí. Hacia la izquierda para empezar, ¿vale? Ahora podremos reconstruir. Creo que es un generador, si no me equivoco. Perfecto. Y ahora es cuando tenemos que girar de nuevo. En sentido de las agujas del reloj. Ahora sí. Para empezar a izquierda. Y después derecha. Una vez construido el generador. Seguimos girando. Seguimos girando. Que crezca, que crezca. Que se conecte esto. Ahora sí que sí, chicos. Nos ponemos a Thor. Que lo tenemos por aquí. Bueno, Thor o cualquier otro que pueda usar el martillo. Que tiene su versión femenina también. Lo he dicho. Cargamos el martillo. Una vez cargado. De nuevo. Mantenemos pulsado el mismo botón. Y apuntamos al generador hasta cargarlo. Una vez hecho esto. Veréis lo que ocurre. Ahí lo tenemos. Perfecto. Pues ya tenemos tres miniquí. Y ahora toca usar la magia. Nos ponemos al doctor extraño. O cualquier otro que pueda usar la magia. Lo dejo a vuestra elección. Y veréis que en esta zona tenemos un Stanley en peligro. Al cual vamos a rescatar. Hay tres objetos que deberemos, perdón, colocar en sus correspondientes lugares. Este, si no me equivoco, viene... A ver, espérate. Es que tenemos que alejarnos un poquito. Porque si no, no podemos hacer esto bien. Ahora, ahora, chicos. Ahora, perfecto. Levantarlos un poquito que si no se quedan atascados. Es que estos juegos tienen pequeños bugs directos que a veces te pueden volver un poco loco. De hecho, ¿veis? Acabo de quitar... Acabo de quitar de su lugar la figura del búho. Moveros un poquito hasta encontrar el punto correcto. Este es... Esto viene aquí. Y nos falta el escorpión. Lo he dicho. Tenéis que ir moviéndoos hasta encontrar el punto justo donde podéis... Donde podéis... Una vez se ilumine, ¿vale? La silueta del objeto en cuestión. ¡Ayuda! ¿Habéis visto? Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Ha costado, ha costado. Pero es que es lo que tiene hacer las guías en riguroso directo, amigos míos. Soy el único que las hace en directo. Otros las comentan por encima. Yo no. Yo lo comento mientras juego. Ahora, chicos, nos ponemos cualquier personaje que pueda usar el rayo de estos láser, como yo lo llamo. Mi elección predilecta, ya sabréis, ya os imaginaréis muchos, es Iron Man. Aquí lo tenemos. Vamos a apuntar con su rayo a la barquita donde está Stan. Una vez destruido el objeto metálico... Vais a ver lo que ocurre. Muy bien, chicos. Y con esto... Ya tenemos rescatado a Stan, correcto. Ahí está, uno de uno. Se queda en la barquita porque seguramente al hombre le apetecerá pescar un poquito o algo. Vamos a dejarlo ahí a su rollo pescando carpas y vamos a continuar. Vamos a volver por donde hemos venido. En esta zona ya la hemos limpiado toda. Bueno, esta parte de esta primera zona ya la hemos limpiado. Con lo cual, ya sabéis, Miss Marvel frente al conducto. Pulsamos el botón B, volvemos por donde hemos venido y vamos a continuar desbloqueando cositas. Venga. Y por cierto, obviamente, es evidente, no os lo he comentado, pero yo esta primera zona ya la he abierto toda. Y por eso puedo ir rápidamente, ¿vale? La he abierto toda y he vuelto al principio y así os lo puedo enseñar todo de una forma mucho más rápida. Ya que si no, pues sería un poquito más rollo. Cuidadito en esta zona con las arenas movedizas si no queréis acabar enterrados hasta el cuello, ¿vale? Pues muy bien, sigamos, 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 sigamos por aquí. Cuidadito porque esto está lleno de trampas, es como el templo maldito de Indiana Jones, chicos. Y vamos a ver. Vale, aquí tenemos... Espérate, vale. Es importante no salir a la segunda zona hasta haber conseguido todo. Hasta que yo os lo diga no salgáis. Por aquí se sale la segunda zona. Tenemos dos cofres, a izquierda y a derecha. Pues bien, vamos a romper el de la derecha. Y vais a ver que hay un rastro, un rastro de estos para que un personaje que pueda seguir el rastro, obviamente, pueda hacerlo. Vale, no, no me quería poner a este, me quería poner a Pantera Negra, ahí está. Lo he dicho, chicos, os ponéis sobre la marquita con Pantera Negra, Rocket, el que queráis que pueda seguir rastros, Chicardilla, etcétera, etcétera. Y vais a seguir el rastro. Os voy a hacer dar un poquito de vuelta, pero tranquilos que en un momentito veréis... Lo fácil y simple que es. Vamos a excavar cuando nos den la opción. De nuevo, vamos a excavar otra vez. Vamos a poder reconstruir este objeto que vamos a tener que usar con mi queridísimo Starlord. Así que vamos a seleccionarlo. A ver dónde lo tenemos... Que siempre me lo paso. Perfecto, vamos a lanzar una mina gravitatoria hacia ese objeto que veis. Rejáis un poquito, dos o tres metros, pulsáis el botón que veis en pantalla una vez. Y con esto, amigos míos, tendréis el siguiente de los minikits. Simplemente lo reconstruís y lo conseguís. Ahí lo tenemos, perfecto. Otro más para la colección. Ahora, vamos a ver. Vamos a volver. Por esta zona. Bueno, no vamos a volver porque es la primera vez que pasamos por ella. Me refiero que vamos a... En esta zona no podemos volar, chicos. Es importante. A ver, vamos a deshacernos del escorpión. En esta zona no podemos volar demasiado. Si volamos mucho... Bueno, chicos. Este... Esto está un poquito bugueado. Este escorpión ha salido del cofre que veis aquí. Si en vuestro caso no está bugueado, pues simplemente... De hecho, vamos a... Vais a verlo. Tiráis aquí de las asas. Y una vez tiráis las asas, pues el escorpión está adentro. Lo derrotáis. Que de hecho creo que aquí hay otro. Ya os digo que este nivel está un poquito bug, ¿vale? Está un poquito bug. 3d3. Bueno, pues veis. Esto es un bug realmente porque el escorpión que nos falta está en otra zona. Yo ahora os lo voy a enseñar dónde está, ¿vale? Pero bueno, habéis visto que hay que derrotar a 3 de estos escorpiones. Que en teoría están dentro de los ataúdes. Y bueno, pues os voy a enseñar dónde está el otro escorpión. Por si acaso a vosotros no se os ha bugueado. Pues que sepáis dónde está. Yo como soy una persona afortunada, pues se me buguea. ¿Qué le voy a hacer? Y aquí está, chicos. ¿Veis? Es fácil. Vamos a abrirlo por si acaso. ¿Veis? Ahora mismo, en teoría, no sale el escorpión. ¿Por qué? Porque me ha perseguido. Ha salido por arte de magia y tal. Entonces, aquí chicos. En esta zona que veis aquí. Bueno, chicos. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Os recomiendo que os pongáis un personaje que sea ágil y a ser posible que no huele. Mira, mi recomendación es Iron Fist, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver, porque es bastante ágil. Lo estoy intentando con Drax y lo he intentado 7 veces y no he podido. Bueno, con Iron Fist, vamos a ver. Hacemos doble salto y ya está. A la primera, ¿vale? Porque es que con Drax no podía. Bueno, entonces ahora os ponéis algún personaje como Spiderman. Vais a ver que aquí hay dos ganchitos rojos. Vamos a apuntar y vamos a tirar pulsando rápidamente el botón que nos indiquen en pantalla. Una vez hayamos hecho esto, bueno, pues yo recomendaría poneros de nuevo al señor Iron Fist, puño de hierro, porque es ágil. Hacemos un doble salto y pillamos el miniquipo. Perfecto. Y ahora vamos a ir hacia atrás de nuevo, ¿vale? Vamos a volver por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, para poder conseguir el último miniquip que nos falta, si no me equivoco, de esta primera parte. Bueno, por aquí hay agua. Podéis nadar tranquilamente que no os vais a ahogar. Y bueno, aquí vais a ver un montoncito de tierra cuando rompáis esto. De hecho, esta es la zona a la que... A ver, os lo voy a enseñar por si acaso hay alguna duda, ¿vale? Pues si acaso vosotros habéis venido por otro caminito. Bueno, en esta zona hay unos explosivos. ¿Veis que aquí que nos colgamos explota la puerta esta? Y entonces, pues, básica y llanamente podemos seguir avanzando. Vamos a desenterrar ese montoncito de tierra con cualquier personaje que pueda desenterrar, como, por ejemplo, pantera negra, básica y llanamente. Nos ponemos sobre un montoncito de tierra, excavamos, reconstruimos y conseguimos. Ahí estamos. Y nos faltarán tres miniquips que encontraremos en la zona final, en la zona del combate. Vais a comprobar. Tenemos siete de diez. Tenemos el Stanley en peligro, disculpadme. Tenemos la ficha de personaje, con lo cual ya podemos volver hacia aquella zona que os he dicho, que se salía la segunda parte. De hecho, voy a hacerlo, ¿vale? Para que lo veáis rápidamente. Y así ya podremos conseguir los tres últimos miniquips, los cuales son bastante fáciles. Todo hay que decirlo. Este nivel no tiene mucha complicación. Eso sí, recalco, está un poquito bug el nivel. El bug es, digamos, un poquito glitcheado, que tiene pequeños fallitos. Y a veces, al menos en la versión de Xbox One, ¿vale? Yo en otras versiones, no sé cómo va, ¿vale? Pero en la Xbox One, que es donde estoy yo jugando, pues en este caso tiene este pequeño bug. A ver, que es normal y tampoco es un bug grave que impida completar el nivel. Pero bueno, ahí queda eso, amigos míos. Y bueno, lo dicho, por aquí pasamos a la segunda zona. Vamos allá. Y bueno, chicos, ya estamos aquí, al inicio de la segunda y última zona del nivel, donde podremos conseguir los tres miniquips restantes. Así que vamos a ponernos un personaje que pueda destruir objetos metálicos. El Rocket puede, pero en este caso me pongo Iron Man, porque para mí es mucho más fácil. Y vamos a ver cuatro objetos metálicos por la habitación. Así que vamos a dispararlos. ¿Veis? Uno de cuatro. Ahí está el primero. Bueno, aquí tenemos el segundo. Vamos a repetir, porque es que el corpión este es un poquito pesadito y no nos deja tranquilitos. Bueno, ahí tenéis el segundo, chicos. Hay uno en cada esquina, prácticamente. Ahí está el tercero, arriba a la izquierda. Y el último lo encontraremos en el lado contrario, justamente ahí. Así que vamos a marcar y a destruir. Ahí lo conseguimos. Veréis que sobre esta puerta hay como una especie de pequeño saliente. Podríais cargaros si queréis a los superpuedes para hacer esto más tranquilos. Apuntáis, disparáis y ahí lo tenéis, chicos. Simplemente lo pilláis. Y bueno, ahora para conseguir el último de los minikits, vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a tener que avanzar un... un drone en el combate, ¿vale? Así que vais a hacer lo siguiente. Vais a romper los objetos que hay por aquí. Vais a construir la base. Vais a poneros al Capitán América. Ahí lo tenemos. Pulsamos el botón B. Vamos a volverle el laser. De hecho, esperad. Es que no sé si podemos... No, nosotros no podemos romperla. El que tiene que romper la puerta, esa, básicamente es... Es él. La segunda vez que se ponga a dispararnos será cuando tendremos que hacerlo. Que es cuando yo tenía aquí apuntado. Ahora aparecerán por aquí unas momias. Tenemos que derrotarlas. Una vez derrotadas, volverá a atacarnos la momia principal. ¿De acuerdo? Y entonces será cuando podremos conseguir el último de los minikits. Ahí está. Nos vamos a quedar por aquí, ¿vale? Ya veréis, chicos. Quedaros por aquí frente a la puerta. De forma que ahora ella nos va a disparar. ¿Veis? Va a disparar directamente a la puerta. De hecho, yo no sé si dispara automáticamente a la puerta. O tenemos que ponernos nosotros para traer el rayo. Pero bueno, que si dispara automáticamente no pasa nada. Ya está, chicos. Os ponéis cualquier personaje fuerte. Drax, Miss Marvel, etcétera, etcétera. Entráis aquí dentro. Conseguís el minikit, amigos míos. Y con esto tenemos el nivel completado al 100%. 10 minikits, 4 ladrillos dorados, un Stanley en peligro, el 100% de las monedas y la ficha de personaje. Así que ya podemos salir a Chronopoli. Recordar, muy importante, guardar y salir. Ya que si no, el progreso no se guarda. Guardamos, salimos, obtenemos nuestras recompensas y un nuevo nivel completado al 100% de una forma fácil, rápida y sencilla. Como tiene que ser, amigos míos, sin complicaciones. Aunque tengo que reconocer que el nivel se me ha bugueado un poquito en alguna ocasión. Así que puede que haya hecho una pequeña edición. Muy bien, chicos. Vamos a ver. Vamos a obtener nuestras recompensas. Tengo muchísimas monedas porque tengo activados todos los multiplicadores. Aquí llega el turno de los minikits. Como siempre, desbloqueamos una portada de cómic que podremos visionar en la mansión de los vengadores. Ahí la tenemos. La momia vive. Está el líder rescatado. Y ahora llegaría el turno del personaje. En este caso, desbloqueamos a Ancestral. Lo tenéis ahí. Perfecto. Podremos comprarlo cuando lo deseemos. Y con esto, amigos míos, terminamos el nivel 17 al 100%. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Recordar, muy importante, pero que muy importante, para más guías del ego en el futuro, de niveles al 100%, apoyar, puntuando me gusta, compartir con amigos en redes sociales si lo deseáis. Preguntas, dudas, sugerencias, os invito a que dejéis vuestro mensaje. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. No os lo perdáis. Adiós.